Canción, canción de amor eres tú, eres la estrella del cielo azul que guía mi destino Ville en mi camino, esa luz tan bella que indica que llegó el amor Y así quien no vive agradecido de Dios, y así quien no canta contento Así quien no siente lo que ahora siento yo, felicidad, alegre, dicha y mía